Vamos bailando la cumbia, la cumbia del chango, la cumbia del chango Vamos bailando la cumbia, la cumbia del chango, la cumbia del chango Échame ya los tambores, échame la cumbia del chango Échame ya los tambores, échame la cumbia del chango Vamos bailando la cumbia, la cumbia del chango, la cumbia del chango Vamos bailando la cumbia, la cumbia del chango, la cumbia del chango Échame la guacharaca, echa la cumbia del chango Échame la guacharaca, echa la cumbia del chango Échame el chango, échame el chango Échame la cumbia, échame el chango Pegajosa la cumbia, hueva hueva Y vuelven los changos de... ¿Los de aquí? ¡No! ¡Gilberto García! Vamos bailando la cumbia, la cumbia del chango, la cumbia del chango Vamos bailando la cumbia, la cumbia del chango, la cumbia del chango Échame ya los timbales, echa la cumbia del chango Échame ya los timbales, echa la cumbia del chango Échame el chango, échame el chango, echa la cumbia del chango 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 Gracias por ver el video.